A ti te canto, gomera linda Hoy quiero cantarle a la gomera, a esta bella tierra que me ha dado todo Y orgulloso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantarle a la gomera, y a esta gente que la hace tan hermosa En ese lugar es donde quiero yo vivir Por su playa que la acaricia el mar, y su lindo parque de Garajonay Y su turismo la enriquece más Por su fiesta que la hace en especial, que toda su gente viene a celebrar Yacara y tambores vienen a sonar La gomera es, la gomera, la gomera es La isla que cuando está afuera pronto extraña, su ambiente calide La gomera es, la gomera, la gomera es Una donde existen lindas cosas y de todas Lo más bello es sin duda su mujer Hoy quiero cantarle a la gomera, a esta bella tierra que me ha dado todo Y orgulloso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantarle a la gomera, y a esta gente que la hace tan hermosa Seria Dime Esto es que a mí me ha aburrido ¿Y qué quieres que haga? ¿Que ponga música? Pues sí ¡Olé! Y toco para gozadera ¡Ay a mí me lo confirmo! ¿Y quién me confirmó? Quiere rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló ¡Oh my God! Y las amores me requieren Dominique me agarré pico ¡Ego está loco! Con México, Colombia y Venezuela Y el cariño se lo juro ¡Repe, peco! La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la sandunga, Ecuador, Bili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando Mueve la cintura, mueve la cabeza La temperatura, sube cuando me besas Vamos de carnavales, aquí nadie nos frena Juega pies de comparsa, hasta que avanezca Con la mano pa' arriba Puedes tocar el cielo Con la mano pa' abajo Puedes tocar el suelo Con la mano pa' arriba Puedes tocar el cielo Juega pies de comparsa, hasta que avanezca Vamos tocar el cielo Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra Dejarejito un romance dedicado al lago Puedes tocar el suelo Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra Para que la juventud romente, caray despierta Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra De todo cuanto yo escribo, vayan sacando la escencia Con cariño mi alma encierran los valores de mi tierra